El Señor te bendiga, la pastora Liliana Fara de Sica te saluda y te bendice y hoy estamos en el devocional número 36 y dice la importancia de la generosidad, escrito por el pastor Daniel González y el versículo clave de este devocional es Proverbios 11.25 y dice el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Qué hermoso que es porque lo vivimos, lo comprobamos, esta palabra dice que la generosidad abre puertas para la bendición y verdaderamente hablamos con conocimiento de causa. La Biblia nos enseña que si pensamos de forma generosa seremos generosos y tendremos vidas generosas. Las personas que son mezquinas en su forma de pensar y de actuar viven una vida de mezquindad. O sea, cuando una persona es mezquina, ¿por qué es mezquina? Porque su pensamiento es mezquino. De igual manera, cuando una persona es generosa, ¿por qué lo es? Porque su pensamiento es generoso y así como es su pensamiento en su corazón, así es la persona, dice también la palabra en el libro de Proverbios. Tu nivel de generosidad determinará el nivel de bendición que Dios traerá sobre tu vida y también tu capacidad para poder disfrutar de las cosas que él te da. Para cosechar generosamente hay que sembrar generosamente y esto no solo se aplica a lo material, sino a todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque es ley espiritual. Como el hombre siembra es como el hombre va a cosechar y efectivamente todo es una semilla en la vida. No pasa únicamente por lo financiero, por lo económico, pasa en todos los órdenes de la vida. Hay tres claves fundamentales para prosperar. Sé intencional. La generosidad es una decisión, no un sentimiento y se ejercita desarrollándola en el tiempo. Sé constante en cultivar los hábitos que bendiga tu vida y la de tu familia, ya que la Biblia enseña que más bien aventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque el recibir ya está incluido en el dar. Entonces, cuando damos, esa semilla ya lleva el código de que tiene que venir la cosecha. ¿Por qué? Porque si damos, vamos a cosechar. Entonces, qué importante es entender esto. Primero, piensa generosamente. Cuando pienses en tu futuro y el de tus hijos, en lo que vas a ofrendar o en lo que recibirás en la vida, hazlo de forma generosa. No te olvides de que para cosechar generosamente hay que sembrar generosamente. Y como siempre decimos y enseñamos a los padres que cuando traen los niños a la casa del Señor, qué bueno es que los padres aprendan a enseñarle prácticamente a los hijos a amar desde pequeños al Señor y ofrendar para que vayan creciendo en una vida bendecida y prosperada. Para que desde pequeños tengan un corazón dadivoso y generoso para con el Señor. Dios bendice la semilla y la tierra. Es justamente aquí donde encontramos cuál es nuestra revancha. Comprender que la clave para ser prósperos está en la generosidad. Los hijos de Dios no dependen de las situaciones económicas de un país. Iglesia, los hijos de Dios dependemos del reino de Dios, donde en su reino no hay carencia de nada, hay abundancia de todo. No dependemos como hijos de Dios de las condiciones de un gobierno terrenal. Cuando el mundo dice crisis, en el Señor decimos oportunidad. Y esto necesitamos entender. Los hijos de Dios no dependen, como dije, de la situación económica de un país. Un pueblo dadivoso verá prosperidad y bendición. Toma esta revancha como propia, practica la generosidad, siembra generosamente y verás la abundante bendición de Dios sobre tu vida. Oramos entonces, oramos para que en este tiempo podamos aprender a pensar de forma generosa, actuar en consecuencia y lograr entrar a niveles de disfrute que están reservados solo para aquellos que son generosos. Oramos entonces, oramos para que el Padre envíe su bendición a nuestras semillas y nuestra tierra, y que ésta produzca abundante fruto en nosotros y en quienes nos rodean. ¿Por qué, Iglesia? Porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, gracias te damos, Señor amado, porque tú nos has enseñado cómo sembrar. Y tú has dado el ejemplo. Has sembrado la vida de tu hijo Yeshua para que tu hijo pueda recoger muchos hijos para tu gloria. Qué maravilloso, Señor amado, te damos gloria y honra, papá, porque te has desprendido de lo más valioso del unigénito hijo del Padre Yahweh para entregarlo, Señor, para que nosotros, como hijos tuyos, podamos ser llevados a tu gloria. Papá, gracias porque tu palabra dice que en la vida de tu hijo Yeshua, tú nos has dado todas las cosas. Por lo tanto, Señor mi Dios, no dependemos de las situaciones de cada gobierno de esta tierra, sino que dependemos de ti. Dependemos, Señor mi Dios, de tu reino. Oh, papá, donde toda la abundancia se manifiesta. Y tu palabra dice que el justo no tendrá carencia, no tendrá falta de ningún bien. Todo lo has de suplir conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yeshua, nuestro Señor. Por eso, papá, clamamos para que seas tú enviando tu bendición al trabajo de nuestras manos, a la semilla que se siembra, Señor amado. Bendice nuestra tierra. Señor mi Dios, nuestro suelo, Argentina, nuestra nación, pero también bendice nuestro suelo, nuestra tierra, en lo espiritual, que es nuestro corazón, para que no nos falte tu semilla, la palabra de Dios, Señor amado, para que podamos producir abundantes frutos en nosotros, en quienes nos rodean, y podamos alcanzar más vidas para ti. Lo creemos y lo declaramos hecho en tu nombre para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Te espero en el próximo devocional. Bendecidos y en victoria.